Si tienes entre 7 y 11 años de edad, participa en el 17º concurso de dibujo infantil Este es mi México, que tiene como finalidad que niños como tú expresen mediante un dibujo lo que para ellos significa México teniendo como referencia la exposición Alas de México del maestro michoacano Jorge Marín, escultor y pintor que por su obra ha puesto en lo alto el nombre de México y en muchos países del mundo Quisiera presentar o anunciar el lanzamiento de la 17ª edición del concurso de dibujo infantil que está este año inspirado en la obra del maestro Marín Alas de México Quisiera destacar algunos aspectos de la trayectoria del padrino Este 17º concurso del dibujo infantil, este es mi México, el maestro Jorge Marín Para que te puedas inspirar para realizar tu dibujo puedes conocer la vasta obra del maestro Jorge Marín en www.jorgemarín.com.mx y www.alasdelaciudad.com.mx Las Alas de México, que sí estoy de acuerdo Tengo la fortuna de que la población lo ha tomado como un símbolo contemporáneo de lo que es México y el padrino tiene muchísima apertura para que cada quien quiera darle y eso es importante, pero también hay que ver que como elemento económico las alas siempre nos remiten a la libertad y en el sentido de la posibilidad de morar puede tratar de morar hasta más allá de lo que no sabe lo que sus pies puedan llevar y en ese sentido creo que es adecuada a la selección para la temática para los niños El resto de las bases las podrás encontrar en www.ime.gov.mx así como los ganadores que serán dados a conocer a más tardar el 23 de agosto a través de los consulados mexicanos y de la página electrónica del IME Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Amaliel Velasco